Cuando el día amanece triste y gris, burlándose de mí Solitario en un tren sin dirección, así me siento yo Y aunque viajo en el último vagón, no pierdo la ilusión Tantas cosas que fui dejando atrás, que ya no volverás Y ese amor que busqué con ansiedad, y sigue sin llegar Pero escucho una voz dentro de mí, tengo que seguir El silencio de la noche me dice una vez más, que en algún lugar te tengo que encontrar Y en silencio cada noche comienzo a caminar, todavía queda mucho por andar Hasta el final Hasta el final Cada vez hay más gente junto a mí La distancia me ahoga el corazón, y pierdo la razón Y aunque soy lo que siempre quise ser, así no lo soñé El silencio de la noche me dice una vez más, que en algún lugar te tengo que encontrar Y en silencio cada noche comienzo a caminar, todavía queda mucho por andar Hasta el final 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 Hasta el final